Creo que son justas las demandas, creo que están sustentadas en un clamor social. Yo realmente el día de ayer no esperaba la noticia de cambios de funcionarios, creo que no era lo más importante ni lo que la gente estaba esperando el presidente. Yo esperaba un mecanismo que permitiera aún llegar a ese objetivo, pero de manera menos traumática para que lo que es la clase social más desprotegida, y me refiero del punto de vista del ingreso, no fuera tan fuerte el efecto negativo que ellos tendrían que asumir. Sumado a esa exigencia, creo que también hay que decir que hay voces interesadas que siempre adelantan procesos políticos y que han aprovechado este descontento. Es saquear el comercio, afectar otros sectores sociales que son igualmente afectados por estos costos y que aún así tienen que tolerar el saqueo, el robo, la amenaza. Y bueno, es una excelente oportunidad también para quienes buscan desequilibrar el país, para quienes buscan adelantar con varios meses las fechas electorales y como se dice coloquialmente, pues llevar ganancia o llevar agua a su molino. Gracias por ver el video.